Pero también podemos tener la fortuna de Diego King en Estados Unidos a través de esta empresa y Ravel Villaracaliana que hoy tiene a bien a presentar ustedes esta jugada y aquí viene el gigante de Monal, el gigante de Monal, el gigante de Texas y aquí viene el gigante de Monal, el gigante de Monal, el gigante de Monal, el gigante de Monal